La reacción de Pipi Estrada tras saber que Terelu Campos ha recaído de su cáncer. La relación de Terelu Campos y Pipi Estrada acabó como el rosario de la aurora. El periodista salió muy resentido tras la ruptura y nunca ha dudado en criticar a quien fuera su pareja, y de paso a su madre, María Teresa Campos. Sin embargo, la noticia de la recaída de su cáncer de mama conocida este viernes ha servido para enterrar el hacha de guerra. Estrada ha querido mostrar su apoyo a Terelu, a quien augura una pronta recuperación. Pasará unos momentos duros pero va a salir como hizo la otra vez ha declarado al portal Informalia. Terelu me acabo de enterar de este nuevo contratiempo que acabas de vivir. Tómatelo así, como otro momento de lucha y superación. Ya lo superaste la otra vez como una gladiadora. No dudes ni un instante de que también puedes otra vez con esta incomodidad y te recuperarás. Te mando mucha energía, dice el mensaje que le ha enviado a Terelu. Ahora estamos bien, estoy bien con ella y la verdad es que me da mucha pena escuchar estas cosas, pero sé que lo va a superar. Si lo ha hecho una vez, volverá a ganar la batalla, pero es un palo muy gordo. Da mucho miedo el cáncer pero ella ya sabe lo que es y aunque tenga momentos débiles, sabe cómo enfrentarse a esto concluyó. Recordamos que Terelu Campos envió este viernes un comunicado a través de la Fundación Jiménez Díaz para anunciar que ha recaído del cáncer que le diagnosticaron en 2012 y que tendrá que ser intervenida en los próximos días de un tumor primario en la mama izquierda.